Gracias. Cualquier recurso o herramienta que recibo en la vida, hay una vasta diferencia entre tenerlo y usarlo. Yo, el alma, recibo sabiduría espiritual del alma suprema, y reconozco que ésta es la verdad. Pero el siguiente paso es absorber esa sabiduría. Dentro del ser, y aplicarla, en el día a día, usarla. Esto es un yogui verdadero. No solo aquel que habla, sino aquel que hace lo que habla, con base en la sabiduría espiritual. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.